El candidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo, dijo este martes que está trabajando arduamente en apoyo a los candidatos a cargos municipales de su partido de cara a las elecciones de febrero de 2020. El candidato explicó que la intención de todos sus recorridos por el país es felicitar a los candidatos a cargos municipales que resultaron ganadores en las primarias del PLD, apoyarlos y a la vez que sean juramentados por miembros del comité político de esa organización. Como candidato presidencial nos acogemos totalmente a las disposiciones de las leyes que norman la materia. Estamos trabajando y recorriendo el país en apoyo a los candidatos municipales de nuestro partido. La Junta Central Electoral cuenta y contará siempre con nuestro respaldo y estamos siempre en disposición de acoger las disposiciones que la Junta Central Electoral para bien del proceso deba tomar. Nosotros como candidatos lo que queremos es un proceso que fluya con normalidad. Nosotros queremos unos comicios en orden, unos comicios transparentes y unos comicios donde todo el pueblo dominicano pueda ver con claridad y transparencia los resultados del mismo. De ahí viene nuestro apoyo al voto automatizado como una muestra no solo de modernidad sino también como de transparencia. Castillo indicó además que es muy respetuoso de las leyes del país y por tanto acata la ley 1519 sobre el régimen electoral así como las medidas que sean impuestas por la Junta Central Electoral.